Música Tranquilo, parqueo Esperando que sea igual exitoso Que tal estas ultimas horas? Estabas especulando mucho sobre la llegada a Barcelona Como esta esta situación? Bueno, hasta ahora sigo siendo jugador de Delfín Creo que no se ha llegado a un arreglo con la dirigencia ahora sigo siendo jugador de Delfín creando lo mejor de mi por este equipo El acuerdo quizás no se llegue al club pero los directivos de Barcelona le ayudaron alguna conversación con usted? No, conmigo no, hablé si con mi representante hablé con los profes que siempre estamos ahí en contacto y la verdad que el deseo de ellos es bueno y creo que eso es importante que un equipo como Barcelona se fije en ti y bueno esperemos ahora pues poner la cabeza acá en Delfín y después ver que pasa que detalles han hecho falta para su vinculación a Barcelona? han comunicado algo a profundidad respecto del tema o simplemente lo ha amenajado su presentación? Si, eso lo está manejando el presidente del club la verdad conmigo no se ha conversado nada como lo dije anteriormente he hablado con el profe, con mi representante y lo único que sé es que no ha llegado a un arreglo Pero pese a que vaya a Colombia tal vez hay la posibilidad de que pueda vestir amarillo y no se, yo creo que si pueda que se de amarillo o cualquier otro club que este interesado en mi la verdad como lo digo dependerá de la directiva Delfín que llegue a un arreglo para yo poder seguir siendo parte del equipo o no? Entonces no descarta jugar en Barcelona? Ni en Barcelona ni en otro club la verdad que pues si bien estoy acá en la pretemporada con el club dependerá como lo dije dependerá mucho de lo que la directiva decida sé que formo parte del plantel del cuerpo técnico que necesita que esté llegue con el club pero bueno, mi continuidad acá lo decide la directiva Pero el deseo de Carlos cuál es? y mi deseo pues es estar bien siempre acá en el fin estoy muy bien obvio que siempre uno busca lo mejor para su familia busca estar en un mejor lugar siempre uno trabaja para eso para estar en un mejor lugar pero bueno si no se ha dado pues estamos acá bien estamos contentos acá y siempre ando lo mejor Carlos hubo ofertas también de otros equipos hablaba también de Melec incluso también ofertas internacionales nuevamente se mencionó en Peñarote Si, si, si ha habido un par de acercamientos ahí que como lo dije anteriormente lo estuvo manejando mi representante el presidente del club lamentablemente pues no se dio ningún acuerdo y bueno seguimos acá seguimos acá enfocado en lo que va a ser esta pretemporada y seguir dando lo mejor de hoy Ahora que es lo que se viene la oportunidad de jugar nuevamente la Copa Libertadores es como una motivación también en lo personal Si, obvio, obvio que si es lindo jugar una Copa Libertadores otra vez con el club estamos en un lindo grupo la verdad que va a ser muy interesante se ha sumado mucha gente nueva mucha calidad humana creo que eso es importante esperemos este año seguir armando un buen grupo que nos permita pelear tanto el torneo como la Copa Libertadores Carlos, pero que es lo que ha podido hablar con el dirigente del fin tal vez si es que se da una posible salida a Balsam eso te lo puede hablar el gerente te lo puede hablar el presidente como te digo yo no tengo conocimiento de eso yo no he hablado con la directiva del club pero bueno creo que una mejor respuesta se lo puede dar la directiva pero el profe Busto si desea contactos yo hablo siempre con Fabián hablo siempre con Fabián creo que que por algo él quiere que yo esté allá y es lindo la verdad es lindo que se fije en uno pero bueno esperemos como lo digo creo que mejor respuesta la puede dar la directiva hasta luego muchas gracias